Desde pandemia su trabajo se ha multiplicado. Les hablamos ahora de los cazaherencias. Son abogados con buen ojo. Buscan herederos de suculentas fortunas, pero que no lo saben. Si dan con el cliente adecuado se pueden llevar mucho dinero. Casi la mitad de esas herencias millonarias. El coronavirus ha dejado muchas herencias en el limbo. Los herederos de este piso, junto con otros bienes, no saben todavía que son herederos. La propietaria falleció en una residencia. Esta señora no dejó testamento. Y el trabajo de Sergio es encontrar a los herederos de un millón y medio de euros. La comisión como cazaherencia puede llegar al 40%, porque muchas veces esos familiares viven a miles de kilómetros. Españoles que emigraron fuera y que han formado sus familias en el extranjero. Solo en este despacho se investigan más de 60 casos de fallecidos por COVID. Una foto antigua, un pasaporte, las escrituras, cualquier documento puede ser una pista. 3.000 viviendas que están ahora mismo abandonadas y que muchas de ellas, a lo mejor un 30 o un 40% de esas viviendas, pueden ser perfectamente herencias que no las haya reclamado nadie. Y sin dueño esas herencias terminan en manos del Estado.